Muy buenas a todas, estamos en Autonauts ¿He dicho a todas o...? Bueno, da igual, a todos, muy buenas a todos, a todos ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo un montón de cosas que hacer, tengo muy poco tiempo No me cunde... yo sé, esta semana no me está cundiendo nada de grabar cosillas Pero bueno, ahí voy poco a poco, ¿vale? El tema de las setas me está bajando Porque no he terminado de agenciarme aquí bien las cosas Pero bueno, eso son cosas del tercer mundo Que ya iré solventando Vale, bien, la cosa es la siguiente He hecho unos pequeños cambios que no me da tiempo a más Es que he tardado una hora en grabar Eh... The Universe in un capitulillo nuevo Pero es que, bueno, ya lo habéis visto seguramente Bueno, bueno, igual, el caso es que no me enrollo Todo esto que está aquí, que es el tema de la metalurgia Lo he movido de aquí, ¿vale? Y lo he trasladado un poquito más hacia la derecha Luego esto seguramente lo baje o lo cambie Bueno, no, cambiar a la otra zona, ¿no? Porque están aquí estos Seguramente lo baje o lo cambie No sé, lo quitaré de aquí, ¿vale? Lo voy a quitar de aquí, a lo mejor lo pongo en este lado Y bueno, seguiré moviendo cosas en sitios distintos Y no sé cómo quedará muy bien Pero quedará guay Ya os lo digo yo Así que dicho esto, he quitado esto, ¿vale? Así que nada, seguimos ahí con lo nuestro Y tenemos, como veis, ya un poquito más de espacio y demás Y bueno Como he dicho, no me enrollo Tiene un pequeño problemilla con el tema de la comida Que, como veis, pues no sé Se habrán atascado o algo Con lo cual no hacen comida No producen, no recogen, no entregan No sé qué les pasa El día que me vuelva loco Los voy a parar a todos Les voy a formatear todo Y haré las cosas bien, decentemente Cuadraré para que cada uno ponga Lo que tenga que poner Vaya todo fluido Incluso dividiré Esto de aquí ¿Vale? Esta recolección de aquí La dividiré Para que no todos vengan aquí No se colapse La entrega y la recogida de Del material en cuestión Incluso pueda hacer un gran pedazo de almacén Con cajas de estas de mil No sé Ya me lo iré inventando No sé cómo hacerlo Pero me lo iré inventando Tengo aquí para construir un nuevo bot Pero de momento lo dejamos ahí en stand-by Y esto, pues ya te digo En vez de tener Así Un poco mil Y un pedazo de almacén De comida enorme No lo sé No tengo claro Pero veis Están todos aquí medio parados Atascados No dan comida No dan tal Bueno Ya a veré El de los jerseys también estaba parado Le he puesto Ah, por cierto Es un bolo antiguo ¿Vale? Lo voy a cambiar igual Hacer los suéter y demás Y ya, bueno, bueno Por lo menos Ya tienen todo suéter otra vez Y empiezan a generar Unos pequeños moacks Para seguir avanzando Ya moveré todo eso Como veis Puse aquí las casas Que hice Las dos primeras Para poner aquí El sector de nuevo De colonos ¿No? La cuestión es que Ya Nos pide medicina Y nos pedían Juguetes de último modelo Para el rollo de los juguetes He puesto aquí Una fábrica de juguetes Que igualmente Lo moveré Y la fábrica de juguetes Bueno, o no Porque es también Con telas y cosas Bueno, lo realizaré En dos secciones seguramente Me voy a venir aquí Para que veáis Que es lo que teníamos De juguete Reflejéis un poquito La memoria y demás Vale, teníamos La muñeca Que con la muñeca Ahora también podemos hacer El muñeco sorpresa Que era una de las nuevas Y luego teníamos El pony de peluche Que a su vez Con el pony de peluche Pues podremos hacer El caballo y carro De juguete Bien, vale Pues hay que ponerse ahí Yo sin más Ok, dicho esto He puesto aquí La mesa de las medicinas ¿No? Tú tienes la mesa de medicinas Y solo tienes sanguijuelas Ojo Requiere 120 de energía Hacer un bote de sanguijuelas 120 O sea, para un colon O sea, lo que viene a ser Una noria No, no le da más Una noria Porque como pongas con molinos La va a hacer en 17 tandas Mil años para hacerlo ¿No? Entonces necesitamos Sanguijuelas Agua fresca Y tarros de arcilla Me he estado avanzando Un poquito Y fuera de cámara Me he puesto a fabricar Y ampliar La zona de la arcilla Porque ya no me daba más ¿Vale? Amplio la zona de arcilla Y entonces aquí He puesto una mesa más Para hacer los tarros de arcilla Que a su vez Lo que he hecho Es poner un horno más Para poder hacer Los tarros de arcilla ¿No? Poder hornearlos Y con lo cual Aquí ya tenemos Los tarros de arcilla Sin hornear Y aquí los tarros de arcilla Horneados Que es una producción Súper rápida Con lo cual Sin problemas Entonces ya Pues ahí vamos ¿No? Y de momento Pues con esto y esto Pues vamos tirando Como podemos Y ya está No hay mucha más historia Se recarga Hace pum pum Y ahí tiran Perfecto Entonces la cuestión es Que he hecho una noria más ¿Vale? He quitado la que teníamos aquí He hecho una más He puesto otra aquí Con lo cual ya tenemos Otra noria Que da mucha energía Y esta energía He decidido poner O sea esta energía Esta noria He decidido ponerla Que ya sabéis Que hay que ponerla En agua fresca No profunda Ni en pantano La he querido poner por aquí Para hacernos en este cuadrado Madre mía Cuántas cosas estoy explicando hoy En este cuadrado Para poder hacer La zona de El hospital ¿Vale? Vamos a llamarlo hospital O el médico ¿No? Para poder aquí Atender a los colonos Entonces cuestión Tenemos que empezar Por hacer primero Los tarros Que ya los tenemos El agua Que ya la tenemos Y por último Nos faltaría Las sanguijuelas Que las tenemos Pero tenemos que llevarlo Todo hasta aquí Y para eso Tenemos que limpiar Toda esta zona Lo que me lleva Ya por fin Y vamos a empezar A hacer algo Porque llevo 5 minutos Explicando cosas Y es a El grupo que tengo yo De manitas ¿Vale? Tengo yo un grupo aquí De manitas Por si no os acordáis En el cual Pues les tengo puesto Muchas acciones A cada uno de ellos Y así que Como ya hemos aprendido A hacer el tema De los carteles Pues lo que vamos a hacer Es enlazarlos ¿Vale? Tú por ejemplo Te me vas a enlazar Con una estructura Y va a ser con el Con el grande ¿Vale? Pum 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 Y ya está Y guay Pues ya está Tú vienes aquí Y te enlazas Con la estructura grande Perfecto Vale Vamos con el manitas 2 Y vamos a hacer lo propio Con todas las pestañitas Que tiene ¿Vale? Enlazamos con estructura Seleccionamos aquí Me ha dejado seleccionar ¿No? Sí Entiendo yo que sí Venimos aquí Seleccionamos estructura ¿No me dejas seleccionar El área? ¿O sí? Es que es un poco extraño ¿Vale? Venimos aquí Seleccionamos estructura Porque si yo cojo aquí Por ejemplo Hace lo mismo ¿No? Vale Pues ahí Y le ponemos Y vamos con la última Si no me he equivocado Es esa Ponemos con esta Y sería eso Con lo cual Le ponemos a empezar Este es este Vale Vamos a Si yo hubiese enlazado Bien con este Esto me lo tendría que cortar ¿No? Ah Ya viene para acá Ya viene para acá A cortar estos arbolillos Porque eso significa Que está bien puesto Perfecto Ya está Niquelado Con lo cual Vamos a hacer lo propio Con este Que vamos a enlazar Con estructura Cuadrado grande Estructura Cuadrado grande Seguimos con el área Estructura Cuadrado grande Ya nos queda Ya nos queda uno Nada más Chicos Acabamos ya con esto Ahí lo tenemos Entonces Si yo ahora Me vengo aquí Y cojo este cuadrado O sea Este cartel Vamos a empezar A ponerlo Efectivamente Por esta zona De aquí ¿Vale? Todo lo que haya de aquí Quiero que me lo quite Me lo limpie A ver A ver ¿Dónde venimos? A ver Venimos por aquí Ya Nos juntamos aquí Perfecto Y aquí vamos a poner Los manitas Sí señor Ahí lo tenemos Estos son los manitas Y vale Vamos a cambiar La zona Es que no hace falta Ni mover el cartel Impresionante Impresionante Vamos a ponerle Esta zona Porque si yo intento Alargarla No se puede ¿No? Vale Ok Entonces Bueno El cartel De momento Lo voy a dejar ahí ¿Vale? Y Bueno Espera Vamos a hacer una cosa No sé muy bien Dónde dejar Estos carteles Pero Lo voy a dejar aquí En medio Y si En algún momento Tenemos que moverlo Pues lo moveremos Vale Pues vosotros os vais a venir Tal que aquí Eso es Y hay que cada uno Tenga que hacer Lo suyo Ahora yo con mucho cuidado Lo que tengo que hacer Es dejar el cartel Ahí Para que no se mueva nada Ya tenemos el grupo de manitas Organizadísimo Todos en la misma zona Para que no quede Ningún tipo de error o problema Este árbol Lo voy a quitarlo yo Ahora cuando venga para acá Voy a quitar este árbol Porque estos no lo quitan ellos Y ya empiezan a quitar Las malas hierbas Me empiezan a talar Los tocones Me empiezan a talarlo todo Vale Otra cosa que quería hacer Era cambiar Aquí Todo lo de aquí Pero es un poco tedioso Y lleva bastante tiempo Porque tengo que buscar A todos los Que organizan los troncos Y cambiarlos Al otro lado Y que luego Los llenen ahí Y demás Pero bueno Eso más adelante Yo de momento Voy a cortar Este árbolito Vale Y les voy a dejar A ellos que sigan Ahí trabajando De hecho Este se ha quedado Se ha quedado ahí Colega De hecho Puedo poner también A un recuperador Asociado Al cartel Con lo cual Se va a mover Donde estén Los manitas Y si pongo dos Entre ellos Se curan O sea Se devuelven a dar cuerda Esto Vale A lo mejor A ti no tendría que haberte movido Uy que liada Claro Es que Vale Espera 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 Me está levantando Todo el terreno ¿Por qué me levantas Tú del terreno? Tú párate Tú 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 párate Tú no No hagas esto Claro Es que es un Qué bonito La que acabo de liar Buscar hierba Buscar agujero Buscar Tengo dos de hierba Tengo dos de hierba ¿Verdad? O sea que Este podemos Bueno da igual Que busque hierba No pasa nada Buscar cultivo de algodón Vale Pues aquí te podemos cambiar El de buscar hierba Por buscar Tocones Vale Pues podemos hacer eso Buscar hierba Buscar hierba Buscar hierba Nos ponemos esto Le ponemos esto Buscas tocón A ver si acabo de hacerlo Vale Entonces este Este y este Nos lo vamos a meter aquí Perfecto Y Ya está Y adjudicado Cuestión Tú eres El manitas dos Tú que eres El manitas dos Buscar turba Es que claro Buscas turba Buscar tocón Ok Pues Lo de buscar turba Lo haremos con otro individual Y vas a buscar Tocones que también Con ese Y ya está Es la que me ha liado aquí Y el bicho Madre mía Madre mía Vale He terminado de arreglar eso Porque es que no No podía dejarlo así No podía dejarlo así Y entonces El manitas dos Buscas tocón Mala hierba Arbusto También Me vas a hacer Una cosa Crack Para mí ahora Ponemos la pala Me vas a Eso es Eso es Esta va a ser nueva Para ti Para siempre Vale Sacamos esto del bucle Este le vamos a poner Seleccionar estructura No vamos a venir A el cartel Ganándote Eso es Le damos aquí Y ahora Lo que vamos a hacer Es Meterte Y así Nos va a hacer El quitarlos Y el ponerlos Con lo cual Está muy bien Vale Pues dejamos eso ahí Haciéndose ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que traer Todos los materiales Que necesitamos Aquí cerca Entonces Vamos a poner Tengo siete Uf Estoy canino eh Vamos a poner Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y vamos a ir cogiendo Venga rápido rápido Que ya se nos ha ido La mitad del capítulo Es que es increíble Vamos a ir cogiendo Alguien Que los traiga Hasta aquí A ver Tengo bots Por ahí perdidos Como por ejemplo Tú Que puede ser El organizador De Sanguinjuelas Medicina Medic 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 A lo inglés Medic Medic Bueno bien Vienes aquí Trincas Te vas a recorrer Toda la isla Macho Bueno A ver si empezamos A coger Unas carrecillas Decentes O ya me espero A la locomotora Y hacemos un tren Que vaya por todos los lados Pues increíble Vamos a hacer una de cosas Macho En cuanto mueva Haga los raíles Haga las estaciones Bueno 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 Es que lo que tengo pensado No están los escritos Bien Vamos a ver Trincas aquí Vale Esto me lo vas a hacer A manos llenas Y me lo vas a dejar Por ejemplo En esta primera A manos vacías Esto va a ser fácil Y simple Luego creo que tengo Que era lo otro Que teníamos que coger A ver Que era más El agua fresca Claro que El agua fresca No es con caja Y teníamos aquí Agua fresca ¿No? Vale mira El agua fresca Va a ser mucho más fácil Y a la vez Si porque tiene que ser Con un cubo Tiene que ser con un cubo Porque aquí con regadera No creo que me deje echarlo Tiene que ser con cubo Vale Entonces Esto a manos vacías Y esto hasta Hasta que revientes Muy bien Vamos a borrar entonces Una cajita Que no nos va a hacer falta Y lo que vamos a poner Es a otro bot Que seguramente Tenga por ahí perdido Que eres tú Eso es Que eres tú Vas a ser El organizador de Agua Medicinas Eso es Eso es Entonces Vas a venir A coger Un pedazo de cubo Enorme de estos Que por cierto Estoy teniendo problemas Con la fabricación Porque sin querer No sé si quité algo De aquí sin querer O no sé que lié Porque este es el cubo rudimentario Bueno algo lié Y creo que tengo que volver A enlazarlo Con este Cosas que voy liando Por ahí Por la vida Vale coge un cubo Luego buscamos Al que hace cubos Vale Y vas a coger A mano llenas Por si acaso Sabes Vas a venir aquí Y vas a coger agua Y le vamos a poner Que lo suelte aquí Donde la medicina Y cuando movamos La estación de medicinas Automáticamente Iré donde está la estación Con lo cual Sin problemas Ahora me tocará correr Un poquito más para arriba Y para abajo Para todos los lados Si lo hubiese Podido hacer con la regadera Sería la leche Pero como no podemos Pues no pasa nada Vale Esto me lo vas a hacer Una vez Y me lo vas a dejar aquí Vale Lo rellenas una vez Esto me lo vas a poder Rellenar Tres veces seguidas Que eso va a estar Muy bien Vale Esto Me lo vas a rellenar Hasta que el objeto En la mano Este vacío Y luego ya Pues me haces esto Siempre igual Vale Con lo cual Ya tenemos aquí Las sanguijuelas Vale Tenemos el que las traslada aquí Pero ahora necesitamos Coger cuatro Y dejarlas aquí dentro Así que vamos a buscar Otro bot Por ejemplo Uno grande No, no, no Vengas aquí Quédate, quédate Quédate por aquí Quédate por aquí Que no me la lees Vale Este nos viene bien Organizador De ¿Cómo lo pongo? Macho Para lo que no sea igual De sanguiju Medicina Vale Este va a ser más completo Es como el otro Pero bueno Ahí vamos Vale Me tienes que coger Cuatro Vale Tú lo que vas a hacer Es coger Con número de veces Que es cuatro Porque si no Puedes llenar seis Vamos a coger Cuatro del tirón Eh, tengo el cubo A la basura el cubo Así Del tirón ¿Qué pasa? Tengo la papelera aquí Para ir ya haciendo Bueno, toda esta gente Ya me ha limpiado todo Me faltaría esto de las setas Pero bueno Sin problemas Ahora tengo que retirarlo yo a mano Cogemos los cuatro Venimos donde las medicinas Le ponemos que lo vamos a dejar Vamos que tengo el tiempo justo Para no terminar Venga, vente aquí corriendo Pum, 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 pum Me lo dejas Hasta tener las manos vacías Eso es Y esto me lo haces para siempre Ok Vale, yo puedo dejar aquí las cuatro Le he puesto bien Ya no sé si lo he puesto bien Hasta tener las manos vacías, ¿no? Lo coges Mover a la estación de medicinas Añadir a la estación de medicinas Vale, yo creo que estará bien Y si no, ahora lo comprobaremos Y nos faltaría el tarro de arcilla Vale, el tarro de arcilla Tenemos que traerlo hasta aquí Madre mía Cuántas cosas hay que hacer aquí en la vida Entonces Le metemos a Este, ¿no? Que lo quería para recuperar Este va a ser el organizador de tarros Medicina Ok Vale Pues en cuanto pare Ya está ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado con la vida? Hombre, suéltale Suéltale Venga Y vente con él Eh En vez de medicina Le vamos a poner Médico Ya si un día que me acuerde Cambiaré el otro Tarro de arcilla Sin tratar Y estos son los tratados Vale Pues vamos a coger los tratados A manos llenas Que lo podía hacer con las carretillas Sí Pero como me va a llevar más tiempo De momento lo hago así Y ya cuando venga la El tren Lo cambiaremos Y me lo vas a traer aquí A manos vacías Eh Vale No puedo Mientras que vienen No puedo Ahora voy a quitar cuatro cosas Voy a poner Lo que es la estructura Metemos la maquinaria Y enseguida acabamos ya Lo que es el tema de medicamentos Vale Eso por aquí Esto va a ser bola Va a ser bola Vanos vacías Y para siempre Vale Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a seguir recogiendo por aquí las cosas Eso es Yo las voy dejando por aquí Con eso me vale Uno por aquí Otro por aquí Dejamos por aquí Ahora voy a construir un trozo pequeño Y ya lo ampliaré Venga Solo déjamelo por ahí Trincamos esto Que pesa mucho Aquí Venga Pum 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 Aquí me vale Bueno si como está esto aquí Aquí me vale Por no tardar Venga Vale Eso es Uno más Y a tope Vale Tenemos que poner Una pared Eh No sé si ponerla En plan bonito Aunque bueno Luego esto lo podemos cambiar Voy a poner muro Vale Luego Pero seguramente Lo cambie Ya os lo digo Vale Estoy cuadrando Estoy cuadrando Vale Esto así Esto así Pero vamos a poner esto aquí Quitamos Vamos a quitar dos Vamos a poner una doble puerta Ok Ahora entonces Tenemos que Mover Esto Aquí Vale Dice que le falta suelo Ya vamos a poner un suelo Naranjita De momento Ahora dice que le falta electricidad Ah Tenemos un palo Perfecto Vale Y si yo pongo esto aquí Y esto lo puedo Es que no me da No me da el ángulo Sería aquí Espera Vale Eso sí Si yo muevo ahora Todo No todo eso Dios A ver Todo esto No puedo moverlo ¿Por qué no puedo moverlo? Ah porque están los bots Vale Entonces ahora si me dejas moverlo No porque estoy yo Pues quítate del medio Venga Que lo conseguiré Lo conseguiré Vísteme despacio Que tengo prisa Aquí Y se conecta perfecto Vale 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 Con lo cual Ya tenemos aquí Para que entreguen los tarros En cuanto ponga uno Que ponga tarros ¿No? Es Sería una cosa Muy lógica Vale Quitamos esto por aquí Con lo cual Tú Me vas a Organizar Los tarros Medicina Vale Ahora sí Venimos por ¿Dónde está? Abajo Arriba 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 Abajo Las prisas no son buenas Vale Nos venimos por aquí Y ahora sí Ya vamos a Hacer un tarrito Rápido y eficaz Vale Trincamos aquí A manos llenas Lo pones aquí Vale Es que O sea Es que son Ola Pero que pedazo de tarro Y se guarda en caja Ocho huecos Coger esto Son Ocho huecos ¿En serio? Ocho huecos Loco Vale Vale Ocho Huecos O sea Ocho huecos Tú Que no puedo coger esto Ah que sí que puedo Bueno puedo Porque Porque me dejas Pero es que ocupa Ocho huecacos ¿Sabes? Vale Dice que se guarda En caja normal ¿No? Le metamos En plan de Pum Ya ves Es que 30 A ver Vamos a ver Porque esto requeríamos Dijimos 120 ¿No? Hacer la medicina Que exageración 120 Loco Espérate A ver Que más clave Que más clave Termina igual Es que son 120 Y uno de estos Son 150 Es que ojito Se queda con 30 ¿Eh? Madre mía Bueno Ya tenemos La fábrica aquí Con lo cual Esto lo podríamos guardar Tal que así Pum Y esto hay que hacerlo 500 veces ¿Sabes? Aquí entran 500 Y voy a poner un bot Además voy a poner El bot más chiquitillo Porque me va a dar Toda la risa ¿Vale? El organizador Medicina Punto Ya está Con lo cual Tú me vas a venir A coger una de estas La vas a coger A manos llenas Es decir Una A ver si puede Que no sé si va a poder ¿Eh? Y lo vas a meter aquí A manos vacías Es decir No nos engañemos Venga Aquí tengo todos los bots Haciendo sugestiones Bueno pues Eh In extremis Un poco apurado Y demás Pero me ha dado tiempo Hacer por lo menos El tema de medicamentos No sé si ponerle una vallita Decoraré con unos arbolitos Y demás Y luego por aquí tenemos A ver Porque me imagino Que el tema de las medicinas Se nos habla desbloqueado Aquí Efectivamente Pinchamos aquí Y es Has fabricado Has medicado a colonos Que sería 30 Y has fabricado Moax De colonos Vale Con lo cual Esto no nos sirve Para completar Si no Ya para medicarnos Vale Pues el bot puede De un en uno Va con calma Total Eh No tiene prisa Así que de un en uno Chiquitín Como Belix Cuando se toma la poción Maneja los menides Madre mía Si señor Vale pues ya está Hasta 500 Darle rienda suelta a la vida Bueno pues ya tenemos El 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 campamento de medicina El pequeño hospitalito Chiquitito Y demás Para curar a los colonos Que estén enfermos Me tengo que meter Muy en serio ya Con el tema de la ropa Gestionarlo bastante bien Porque está como muy desorganizado Me faltan cosas Hay cosas que podemos mejorar Un día me meteré Solo y exclusivamente Para organizar todo esto Ir fabricando un montón de cosas Para poder avanzar Luego más rápidamente Espero que os haya gustado Ya tenemos las medicinas Para los colonos Madre mía El hospital ha llegado Uff Es que hay que hacer Una cantidad de cosas Barbaridades Me tengo que meter Con la comida aquí En serio Para que esto sea Súper productivo Pero bueno Poco a poco Y con karma Lo iremos consiguiendo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao